¿Qué querés que te diga de la inflación que no sepas? La inflación es nuestra guerra perdida. Parecemos la patrulla perdida japonesa que no se enteró que había terminado la segunda guerra mundial. Los argentinos atrasamos permanentemente. Probamos cosas que ya funcionaron y fracasaron. Que ya funcionaron como esquema de gobierno y fracasaron. Por lo tanto, le quiero preguntar al profe Juan Carlos de Pablo cuando se tituló lo que había dicho el presidente de la nación el viernes comienza la guerra contra la inflación. ¿Qué pensó? Querido profe, ¿cómo te va Juan Carlos? Buen día. Hola, ¿qué tal? Cuando lo escuchaste al presidente, ¿qué pensaste? Nada. ¿Vos sé que te adivino las respuestas? Sin embargo, como el gobierno, yo insisto en preguntártelo. Juan Carlos, ya sé que la política hace estas cosas y sé tu análisis sobre cómo actúan los políticos en estas circunstancias, repitiendo esquemas ya conocidos. Ahora, te voy a preguntar algo que le pregunté a Broda el otro día. ¿Por qué la política cohabita con la inflación? ¿Por mala praxis o por conveniencia? Yo sé que Keynes solía decir que no había nada peor que un malaguantable, ¿no? Y él agregaba, si las mocas fueran tan peligrosas como los leones, hace sí lo que hubieran desaparecido. Yo voy a decir algo que puede sonar una barbaridad, pero es así. Este nivel de inflación para este gobierno, como está en este momento, es un malaguantable. Entonces, habla la guerra, pero en realidad, ojalá nos sorprendamos gratamente. Ahora, la historia dice que vos para luchar en serio contra la inflación necesitas dos cosas, un gobierno creíble y un equipo económico idóneo. No tenés ninguna de estas dos cosas. Un programa económico antiinflacionario es un laburo de un buen conjunto de economistas de un buen número de semanas. ¿Cuánto te lleva, digo, promedio, a armar un buen plan antiinflacionario? Fíjate vos, el austral lo empezaron a pensar a fines de marzo y lo lanzaron a mediados de junio. La convertibilidad, en algún momento de febrero, lo lanzaron a fines de marzo. Kirchner-Basena, comienzo del 67, más o menos parecido. No, no, bueno, los diarios hoy están spoileando, dicen que las armas de Alberto son suba de retenciones, ampliación de precios cuidados y nada más que eso. Ah, y pacto de precios y salarios. Helbert. Pero, como te digo, nadie está esperando. Yo no conozco a nadie que haya modificado las expectativas en función de estos anuncios, ¿no? No, claro, pero yo leo que los empresarios dicen que bien, nos van a convocar, felicito al gobierno. ¿Qué quiere que diga? Pero públicamente, ¿pero qué quiere que diga? Un ministro, ¿usted qué opina este gobierno? Fantástico, la oposición, una porquería, ¿qué quiere que diga? Hay un tema, hay un tema al valor, digamos, de la palabra, ¿entendés? ¿Qué quiere que diga? Entonces, él no tiene valor eso. Estimado presidente, le agradecemos la invitación, pero esto no va a funcionar. ¿Qué sé yo? ¿No pueden decir eso? No, no. ¿No? Un empresario en la Argentina, con el nivel de poder que tiene el gobierno de turno, el poder discrecional o cosas por el estilo, no se quiere pelear, por lo menos públicamente. Entonces, el empresario, el funerario te convoca y vas. Yo me acuerdo haber muchas veces preguntado a empresarios, digo, perdóname, ese funcionario al cual por razones de poder tener que ir a rendirle pleitesía, ¿en tu empresa de qué laburaría? Ni de portero laburaría. Pero es todo sabido, Pablo. Sí, lo sé. ¿Sabés qué? Hace un tiempo te escuché, hace bastante tiempo te escuché, que a vos te sorprendía cómo tus alumnos en la universidad comenzaban a recitar esto, o en todo caso a tomar, que un poco de inflación está bien. O sea, ¿cuándo nos olvidamos de todo el pasado inflacionario de la Argentina y en las universidades se volvió a argumentar que convivir con un mal, ¿cómo le llamaste vos? Un mal aguantable. Un mal aguantable no es tan malo. Y hay de todo, hay de todo. Ahora, lo que digo, fuera de la gente que está en la política económica, me siento ahora en un bar, empezamos a charlar y hay 32 opiniones, cosas por el estilo. Lo que importa es, ¿cómo te puedo decir? Es la realidad, la toma de decisiones. A mí me gusta, después de medio siglo de experiencia, mirar la realidad de los procesos decisorios. Yo siempre me pongo en los pantalones la posibilidad que tiene que tomar las decisiones, para ver cómo se ve la realidad desde ahí, y lo puedo hacer con Putin, lo puedo hacer con Georgieva, lo puedo hacer con quien sea. Me parece que esa es una perspectiva mucho más importante que el plano del Debercer, la comparación internacional, el Zar Nicolás y no sé cuántas cosas más. Bueno, te pregunto, el ferretero que lo escuchó el otro día, Alberto, decir que el viernes empezaba la guerra contra la inflación, ¿qué hizo? Nada. Yo no conozco a nadie que haya hecho algo a raíz de esto, Pablo. ¿Nadie le puso un plus a la lista de precios, por ejemplo? Pero no por eso. ¿Por qué? Pero no por eso. Escúchame. Hoy el kiosco de la esquina está abierto. El kiosco de la esquina está abierto. Entonces vos llegás y el tipo te vende. Capaz que un precio lo movió, capaz que el otro no, cosas por el estilo. Ahora tiene la radio prendida, porque dice, pará. Yo levanté la cortina, los precios de ayer, capaz que un poquito más arriba, pero estoy atento, no sea cosa que por la radio me entere de algo que el tipo que venía a comprar ya lo sabe, o cosas por el estilo. ¿Por qué los alimentos...? Ahora, después de, pará, después de 32 teorías conspirativas que nos quieren matar o cosas por el estilo, voy a agregar algo de mental. Vos pon el precio que quieras, pero después tenés que vender, ¿eh? Sí. Porque si yo le pongo un precio fenomenal, 100.000 dólares en mi conferencia, no voy a dictar no solo la conferencia. Así que esto de decir, ponen lo que quieren, sí, ponen lo que quieren, pero después tenés que vender, ¿eh? ¿Es cierto que una inflación, que una brecha entre el 30 y el 40, o, digamos, la brecha de escalamiento de inflación entre el 30 y el 40 se hace más lento y que a partir una del 50 al 60 puede ser más rápida? ¿Cómo funciona la dinámica inflacionaria? No, no tenemos cómo saberlo. Ahora, déjame ilustrarte con lo siguiente. Yo te muestro un cuadro mes a mes de las variables económicas, primer semestre del 89, técnicamente uno diría la hiperinflación, ocurrió durante el segundo trimestre de 1989. Yo te muestro un cuadro mes a mes, te tapo de abril para abajo, es decir, te muestro los tres primeros meses donde ya tenías el dólar libre, cosas por el estilo, y te digo, a ver, mostrame dónde está la hiper, no estaba claro. Claro, por supuesto, sí, tapo el cuadro y te muestro, después de abril, la velocidad que tuvo, como decía Henry Kissinger, en retrospectiva todo es inexorable. ¡Para! Muy bueno, con el diario del lunes entrendés el proceso del fin de semana. Yo no voy a hacer una teoría de 4-7, no voy a hacer una teoría de 4-7, porque de repente el mes que viene da 3-5 y me llamás y dice, ¿qué te pasa? Fíjate lo que pasa hoy con el petróleo. Hace dos semanas, una semana, el petróleo estaba a 110 y ahora está a 90 y pico. Digo, ahora va a ser dos horas, no sé. ¿Qué quiero decir? Guarda, ¿eh? Guarda. Entonces lo que digo, yo no hago una teoría de un solo número, ahora tomo nota, porque veníamos 4-4-4-7. Tomemos nota. Ahora, lo que digo es lo siguiente. ¿Qué dice la historia? Cuando las cosas escalan, escalan rápido. Pero no tengo cómo saber que escalan, simplemente porque en vez de 4 fue 4-7. Bueno, pero me gusta esta parte. 4-7 sin impacto todavía de la guerra, sin tarifas que se empiezan a dejar de pisar, es decir, 4-7 con la que tenías limpita del año pasado. Totalmente de acuerdo. Lo que te quiero decir es que de repente ese 4-7 cuando desagrego tiene un componente estacional que después desaparece, ¿entendés? Sí. Tomo nota del número, no hago ni una fiesta, ni una hoguera, ni cosas por el tiempo. Tomo nota. Si vos me decís que el gobierno está preparado para hacer algo o no, porque te acabo de decir qué esperar para el bien y no espero nada. Ahora, digo, si 4-7 es la antesala de 19,2 o de 3,5, no tengo cómo saberlo. Volvemos a tu método de toma de decisiones. La inflación, en parte, además de fenómeno monetario, es expectativa. ¿Cómo manejar las expectativas hoy? Si tuvieras que decir, che, ¿qué expectativas tienen los agentes económicos hoy? Con los datos que se conocen hoy. No tienen una expectativa. Mis colegas que ponen cara inteligente, el tío Itela decía para decir huevada es el que ponen cara inteligente, siempre decía eso. ¿Voy a mis colegas que impostan la voz y te hablan del segundo trimestre? Yo no sé qué va a pasar la semana que viene, es que te... El segundo trimestre, el año, ¿usted cómo ve el año? ¿Usted cómo ve? ¿De qué estamos hablando? ¿Expectativa de qué? Vivimos en el día a día. Pero vivimos en el día a día. Te levantás, levantás la cortina, te fijás a ver qué es lo que está pasando. ¿Recibís al proveedor, ves la lista y decís cuánto tiene? ¿15? ¿5? ¿Es así? Sí. Preguntás si hay o no hay. Claro. Te empiezan a faltar cosas. Entonces, en muchos casos, vos te estás llevando adelante por lo que se llama la ofertocracia. ¿De qué hay? Entrás a la heladería y mirás la lista y dices, no, no, ¿qué le queda? Bueno, dígame qué le queda. Chocolate, háganme uno de chocolate, gracias. No está buena esa, pero digo, empiezan a faltarte cosas. Bueno, pero cuando empiezan a faltarte cosas es porque alguien está guardando cosas. O está guardando, le faltan o consigue insumos importados, las cosas más diversas. Se mancó la... Fíjate vos, vos subes un tacho acá en la ciudad de Buenos Aires y le dices, ¿cómo está? No, hay laburo. ¿Por qué hay laburo? Porque la mitad de los taxis están parados. No es un boom. Vos la economía va a tener normalizada, qué piola. O sea, el inefable Stiglitz nos felicitó porque en 2021 el PBI había remontado 10% y en 2020 cayó 10%. ¿Qué querés que haga? Ahora, la demanda... Perdón. La demanda de servicios de taxis en la Seguridad está siendo abastecida por la mitad de los taxis. Moraleja. Los que quedaron dicen, sí, la verdad me lo estoy defendiendo. Entonces, ¿entendés lo que digo? Sí, sí. Toda crisis implica transformaciones. Hay tipos que no han podido sobrevivir, cerraron, entonces los que quedan les va mejor, peleando y no se van a... Juan Carlos... Lo mismo que es así. Escúchame, Argentina es un país presidencialista y personalista. Tenemos un gobierno, un ejecutivo debilitado. Nadie le cree, no tenés equipo económico. Y vamos a andar así hasta fines de 2023, ya lo sabemos. Juan Carlos Virginia Porcela te saluda. Ahora, hablabas del mal aguantable. La verdad que los argentinos, el umbral de aguantamiento, para decirlo de alguna manera, va subiendo cada vez más. ¿Cuál es el límite de un mal aguantable? Ya estamos hablando de un 60% de inflación como piso para este año. ¿Cuál es el límite del aguantable? No tenemos cómo saberlo, querida, no tenemos cómo saberlo. Ahora, vamos a la historia, vamos a la historia. En algún momento, la dirigencia política toma decisiones, por razones básicamente políticas. El timing del austral en el 85, el timing de la convertida en el 91, tuvo que ver con la elección que venía. Primera modificación de diputado, tanto en el 85 como en el 91, y evidentemente, no voy a decir que fue el último facto, el único facto, pero evidentemente ayudó poderosamente a que Alfonsín I y Menem después ganaran sus respectivas elecciones. Entonces alguien puede decir, ¡ah, fenómeno! Entonces cuando Alberto Fernández se dé cuenta que está por perder la elección, de repente hace algo. La verdad que no tengo cómo saberlo, porque insisto con la debilidad del presidente. Argentina es un país presidencialista y personalista. Los tres ejemplos que tenemos, en la segunda mitad del siglo XX, debilidad presidencial, que son, José María Aguido, terminando el periodo de Frondizi, María Estela Martínez, cuando un viudo de Fernando de la Rúa, dice, que por más brillante, idóneo, conectado que sea el equipo económico, es incapaz de dar vuelta una debilidad política. Entonces, es muy difícil, digamos así, decir eso, pero todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, que la capacidad de aguante no es infinita, pero es mucho mayor de lo que dicen los ansiosos. La historia te dice, la capacidad de aguante es una cosa realmente fenomenal. Sí, la de los argentinos, notable. Quiero que cierres, tu semanario, tu newsletter se llama Contexto, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Se puede hacer política económica sin credibilidad política? Sí, es muy difícil. Es más, es al revés. Imagínate que en este momento Peche, presidente de Banco Central, dijera, bueno, está muy bien, muy bien, muy bien. Voy a sacar el cepo. ¿Vos qué dirías? Ah, es un short de confianza. No, diría, está loco el tipo. Sí. ¿Rajemos a comprar los últimos cuatro dólares que le quedan? Tal cual. Entonces, te das cuenta cuando, el otro día alguien me pregunta, no, pero el acuerdo con el fondo dice que hay que sacar el cepo. Una fantasía, todo el mundo sabe, nadie cree en lo que está escrito allí, ni el fondo monetario. Ya saben que no lo vamos a cumplir, ya saben que nos van a mandar la misión, ya saben que vamos a pedir disculpas, porque acá hay dos realidades en el acuerdo con el fondo. Ya nos dieron la guita y nunca le vamos a pagar, y lo sabe todo el mundo, con esfuerzo argentino, por supuesto. Primero, si la soja se pone a 6.000 y nos llenamos de guita, y ya no tenemos otra cosa que hacer con la plata, de repente le pagamos. Qué linda definición. En la historia, dos veces, dos veces, en la historia argentina, Argentina le canceló la deuda al fondo. La primera durante el proceso, y la segunda a nuestro kirchner. En los dos casos, porque el Banco del Sentado se había llenado de reserva, por medio de carambola, no tanto por esfuerzo propio. Entonces dijimos, pim, ahí vamos. Esto lo sabe todo el mundo. Entonces, discutir el acuerdo con el fondo, no el acuerdo con el fondo, como si estuviéramos en una situación normal. Acá no hay nada normal. Este acuerdo tiene más que ver con que el fondo necesita un papelito para que no se le estropee su balance, porque si su principal leedor no le paga, entonces tiene que hacer una ficción. El acuerdo es una ficción, lo sabe todo el mundo, tiene nada que ver con la política económica. Gracias, profe, como siempre. Abrazo, muchachos, y besos a la niña. Juan Carlos de Pablo.